Listo, chicos. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de las arterias. Esto ustedes ya lo han visto, ya lo saben, o sea, que vamos a pasar esto. Pues, no. Ustedes ya han visto arterias, o sea, ya no hay problema por eso. Vamos a hablar del sistema circulatorio de arterias y si el tiempo nos da, que creo que si nos da, vemos las venas. Teóricamente, para dentro de ocho días, tenemos cuid de este tema, cuid de los casos clínicos, teórico a las siete de la mañana, y el práctico dentro de la clase. El práctico normal. ¿Cómo? Claro. ¿En el anfiteatro? ¿Listo? Bueno, entonces ahí les comparto. Profesor, el fin de la semana pasada. ¿Yo qué hago, pues? ¿Qué tal, Alen? Sí, eso te molesta de mí, hasta que repitamos. ¿Qué vuelve la mano? ¿Yo qué hago para acordarme, todos los que le pongo? Además, a esos ocho días estamos, era en práctica. ¿Qué hora vimos esto? No sé con quién lo vio, pero, ¿verdad? Y sí, sospechoso. Listo, muchachos. Entonces, cuando hablamos del sistema circulatorio, ustedes saben que él tiene que ver con la bomba que tenemos en el corazón. Entonces, esto es información general. Ustedes ya hablaron, aunque por ahí dijeron algo. Ahora que corrijo, es que entre un atrio y el otro hay un surco. No, ahí es un septo. Porque un surco es una, como una especie de cavidad, pero longitudinal. No, ahí es un septo. El septo es una pared. ¿Listo? Sí, claro, yo estoy grabando. Entonces, el corazón, si lo recordamos por lo que ustedes han visto, él tiene dos mitades, una mitad derecha, que corresponde a la circulación venosa, pulmonar, menor, y una mitad izquierda, que corresponde a la circulación mayor, arterial o sistémica. Adicionalmente, el corazón tiene cuatro cavidades, dos superiores, que se van a llamar atrios, no aurículas, porque por ahí las escuché, y dos inferiores, que se van a llamar ventrículos. Por ejemplo, sabemos que a los atrios van a llegar venas. Sin embargo, al atrio izquierdo llegan venas que están transportando sangre arterial. De los ventrículos salen arterias. Sin embargo, del ventrículo derecho sale una arteria que está transportando sangre venosa, y por el otro lado, pues ya, sale la arteria que corresponde a la sangre arterial. Ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Sí? No. No. Igual, si no sabemos, nos preguntamos, y si no sé, pues alguien nos da la respuesta. ¿Cuál es el miedo? Cuando hablábamos entre el atrio derecho y el atrio izquierdo, existe una fosa, que se llama la fosa UAL, y esta fosa permitía la comunicación de la sangre de este lado, que pasaba a este, en la circulación fetal, porque los pulmones allí no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque no están generando el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso lo hace la mamá. Cuando el bebé nace, esa fosa sigue estando presente, pero se cierra. Si no se cierra, la sangre pasaría del atrio derecho al atrio izquierdo, y el atrio izquierdo se continúa con el ventrículo izquierdo y hace la circulación sistémica. Profe. Si eso no se da, dime. ¿Qué puede provocar que esa fosa no se cierre en la formación fetal? Por ahí lo excluyeron en los casos clínicos, en los niños cianóticos, haya cianosis. ¿Y por qué va a haber cianosis? Porque la sangre que está circulando es sangre que está baja en oxígeno. O sea, sangre venosa. Eso es lo que sucede. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro esquema de la circulación sanguínea. Entonces, aquí tenemos otro esquema. A los atrios, especialmente al atrio derecho, está llegando a las dos venas cava. Vena cava superior y vena cava inferior. La vena cava inferior recoge sangre de abdomen, miembros inferiores. La vena cava superior recoge la sangre de cabeza, cuello y miembros superiores. Y al atrio izquierdo están llegando a las cuatro venas pulmonares. Dos superiores y dos inferiores, derecha e izquierda respectivamente. Y están trayendo ya la sangre que ha sido oxigenada. ¿Listo? Entonces, por eso aquí en el esquema se muestra que la sangre que viene del pulmón, a pesar de que es una vena la que la transporta, es sangre arterial. ¿Qué sucede entonces a nivel del pulmón? Pregunta. ¿Esta es una arteria o es una vena? Vena. Esta es una arteria y esta sería la vena. Recordar que aquí es donde se cambian los papeles, se cambian los colores. Normalmente por memotecnia tenemos que las venas se pintan de color azul porque están llevando sangre venosa. Y las arterias se pintan de color rojo porque normalmente llevan sangre arterial. Pero en el corazón se cambia. ¿Hasta allí bien? No, para nada. Igual si no sabemos, inventamos algo que nos dé la respuesta. Entonces, las venas, al igual que las arterias, van a tener un calibre. Si es una arteria, por su calibre es mayor. Si el calibre desciende, se le llama una arteriola. Y cuando es mucho más pequeño, se llama un capilar arterial. Y a nivel de las venas, se presenta lo mismo. Tengo la vena de un calibre mayor. Cuando el calibre es menor, venula. Y cuando es mucho más pequeño, se llama capilar venoso. Y entre los capilares es donde se hace el intercambio por gradientes de presión. Entonces, aquí lo vemos. La arteria, la arteriola, y aquí tendríamos el capilar arterial. De igual manera, capilar venoso, la vénula y la vena. Las arterias y las venas van a tener una conformación diferente. Cuando ustedes han ido al anfiteatro, normalmente, ¿cómo pueden identificar la vena de la arteria? Las arterias son más gruesas, son más rígidas. ¿Qué otra característica han visto ustedes? ¿El diámetro, mamá? Las arterias. Las arterias. Bueno, que el diámetro discutible, porque si vos ves la vena está inferior. En algún cuerpo, comparado con la orta abdominal, va a haber una diferencia entre la primera en relación con la segunda. Las arterias son elásticas. Vos las comprimís y ella vuelve a su tamaño normal. La textura y las venas, pues normalmente son planas, ya están, digámoslo, colapsadas. No tiene capacidad de volver a su tamaño natural. Y normalmente podemos encontrar en ellas grumos de sangre. La diferencia interna entre la arteria y la vena, hay varias, pero básicamente en esta última hay unas válvulas. Y esas válvulas permiten que la sangre, normalmente, como va en contra de la gravedad, por acción muscular, el músculo ejerce una presión sobre la vena, la vena actúa y empuja la sangre. Y esas válvulas lo que hacen es retener la sangre para que no se devuelva. ¿Listo? Si no estoy mal, la sangre de miembros inferiores va de superficial a profundo y de miembros superiores va de profundo a superficial. Si no estoy mal, a nivel de las venas. No recuerdo. Sí, porque recuerda que las venas, a diferencia del corazón, si aquí tenemos el corazón, corazón roto, la sangre de las venas van a ir desde la periferia. En cambio, a nivel de las arterias, la sangre sale del corazón hacia la periferia. Por ende, vamos a encontrar que en alto porcentaje las venas van a tener un flujo sanguíneo en contra de la gravedad. A diferencia de las arterias que en un porcentaje lo va a presentar, pero es menor al de las venas. Bueno, las arterias tienen unas túnicas. Esto no. Ustedes ya en histología lo vieron. Sí. ¿Se han visto histología? Sí. ¿Ah? ¿Se han visto histología? Sí. En neuro. En neuro. ¿Dónde? No. ¿Se han visto histología? ¿Se han visto histología? ¿Se han visto histología? ¿Se han visto histología? Entonces, las arterias, las paredes de ellas están conformadas por músculos. La pared de una arteria se puede dilatar y a esta dilatación le decimos cómo? No, su espasmo es que se cierra. Y a eso le decimos una aneurisma. se dilata la arteria. A eso se le llama... No, 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 no. Imagínate que una... Ustedes han visto un neumático. ¿Sí? De moto, de carro, de bicicleta. Y a los neumáticos en ocasiones le sale un huevo. Es que la pared del neumático se hace débil y se dilata. Producto de la presión del aire. Lo mismo pasa en una arteria. Se dilata, se puede romper, pero a esta dilatación le llamamos aneurisma, a nivel de las arterias. No, 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 no. Por la presión sanguínea, no, aire no. No, le da una embolia de pacientes hace rato y no, pues. No, no, es por la presión que genera la sangre sobre la pared de la arteria. Sin embargo, internamente las arterias tienen algo que le llaman la luz. ¿Se han visto una manguera por dentro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se han visto que la manguera tiene como una capita interna y unas capas que la recubren? La parte interna que podemos ver, por ejemplo, de un extremo a otro, eso se le llama la luz o el lumen. A nivel de las arterias, aquí nuestro querido compañero habló de unas placas que se acumulan. ¿Se llama cómo? ¿Se llama la placa? ¿Tiene otro nombre? ¿Usted lo dijo? Este pelado está como mal humo. ¿Ateroma? Es una placa ateromatosa. Ateroma. ¿Eso? Esa placa se puede acumular y puede cerrar la luz de la arteria generando ¿qué? No lo jodís, está cerrado, hombre. Un vaso, un vaso, es pago. Otra cosa, yo también tengo entendido lo mismo. Entonces, cuando las placas ateromatosas se unen, cierran la luz de la arteria e impide el flujo sanguíneo. Cuando pasa eso, va a haber una consecuencia al tejido que esté llegando esa sangre y a eso le llamamos una isquemia. Esa isquemia es falta de irrigación. Si hay falta de irrigación, la sangre transporta nutrientes y oxígeno y ese tejido va a presentar una hipoxia y esa hipoxia si no se controla genera una necrosis tisular. Ya eso es lo que nuestro compañero presenta al lado de un infarto. ¿Listo? Ahora, las placas ateromatosas que están internamente tienen un efecto sobre la pared externa y hace que la arteria se vuelva rígida. a la acumulación de placas ateromatosas dentro de la arteria le llamamos ateroesclerosis. Ateroesclerosis. Ate. Las placas ateromatosas cuando se unen a esa presencia generan la ateroesclerosis. Pero como consecuencia de esa acumulación genera una rigidez de la arteria y se llama arterioesclerosis. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Explícale que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. resulta que desde el mismo momento en que nosotros nacemos y eso me acuerdo de una exposición de una compañera hace muchos años a nivel interno se presentan unas células que se llaman células espumosas o sea que hay una predisposición desde temprana edad a presentar obstrucción de las arterias. Eso se ahora cómo se puede ver afectado eso pues por estilos de vida condición genética malos hábitos nutricionales alto consumo de grasas etcétera 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 alguna vez han visto o escucharon que el tomar una copa de vino al día es benéfico cierto a sorpresa ayer estaba escuchando cuando yo viajo aprovecho y escucho de todo un poquito y hablaba un nutricionista que cualquier consumo de alcohol es una condición de riesgo para generar o sea mejor dicho el consumo de alcohol en cualquier cantidad es nocivo para la salud y que era falso decir que el consumo de vino era benéfico entonces él hablaba y decía que el consumo de alcohol en las mujeres podía tener una incidencia en la presencia de cáncer de mama sí así decía claro no no claro obviamente de algo nos tenemos que morir eso sí es cierto pero lo que planteaba esta persona era eso pues yo la verdad es la primera vez que lo escucho o sea no obviamente todo en exceso es malo pero también bueno aquí tenemos entonces la estructura de la de la vena por la presencia de la valva entonces mira qué pasa la sangre va en contra de la gravedad el músculo genera esa contracción estimula la pared las paredes de la vena genera el empuje la valva la válvula se separa permite el paso vuelve y se cierra y eso va a ser de manera continua cuando las venas su pared se dilata a eso le llamamos varice sí señor pero se puede dar también otra parte ¿listo? exactamente la dilatación de la vena de la pared de la vena se le llama varice la dilatación de la arteria se llama aneurisma eso es una patología ¿listo? bueno entonces aneurisma y la vena varice listo entonces nosotros tenemos pues ya esto ustedes lo han visto solamente como recorderis va a favor de la gravedad no hay presencia no o sea no hay presencia o sea sí hay pero no se requiere de su funcionamiento normal porque va a favor de la gravedad recuerda cuando vimos corazón que decíamos que hay unas balvas que están a favor de la gravedad y otras que están en contra de la gravedad y por eso la configuración de ellas es algo similar entonces nosotros tenemos esta arteria que se llama la aorta ascendente ¿sale de dónde? sale del ventrículo izquierdo ahí sale luego sigue el arco abórtico pongámosla que en otro color que sería este de este arco abórtico entonces la aorta se continúa como aorta descendente o aorta toráxica y ella cuando atraviesa el diafragma a través del hiato abórtico deja de ser toráxica y se continúa como aorta abdominal del arco callado abórtico al lado derecho voy a tener el tronco brachiocefálico al lado izquierdo tendría la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda sí señor el tronco porque hay vena ojo con aunque el nombre es el mismo no yo tengo subclavia derecha y subclavia izquierda sino que la subclavia izquierda y la carótida común izquierda se derivan del arco abórtico pero la subclavia derecha y la carótida común derecha se derivan del tronco brachiocefálico listo entonces acá tenemos el tronco perdón arteria carótida común derecha y esa sería la arteria subclavia derecha del corazón pues ustedes lo saben eso no es necesario tenemos las dos arterias que se forman de dónde de las dos válvulas semilunares que están en la válvula órtica derecha e izquierda tendríamos coronaria izquierda y coronaria derecha ahí superá superá pero pero pues cuando sea interno y por allá no va a superar eso ahora viene y vuelve cardiólogo y listo entonces la aorta atraviesa el diafragma a través del hiato aórtico llega al abdomen y se llama aorta abdominal pero me devuelvo aquí un poco sí claro clarísimo entonces la arteria aorta cuando desciende pues ella me va a una rama que van a estar relacionados con los órganos que la están con los órganos que tiene cerca entonces tenemos los bronquios o sea que serían las ramas bronquiales o sea ya sería de la aorta descendente acá tendríamos el etófago entonces tendríamos las ramas esofágicas que estarían para ellas y tendríamos de la aorta las intercostales que son estas listo desde la arteria subclavia cualquiera de las dos ahí si pasa lo mismo de la subclavia entonces aquí tenemos este tronco que se llama el tiro cervical tronco tiro cervical de la subclavia vamos a tener esta arteria que se llama la torácica interna en el caso de los hombres en el caso de las mujeres la mamaria interna que desciende por la pared posterior de los cartílagos costales por ahí desciende luego se continúa entonces acá como subclavia a la altura del ángulo de la primera costilla entre primera y segunda la subclavia deja de ser subclavia y se convierte en axilar y la axilar me sirve como referencia para ubicar los partículos del plexo brachial si lo recuerda luego ya desciende a la altura del brazo se vuelve brachial va a haber una rama que va a rodear la cabeza del húmero será una circunfleja todas las arterias que rodeen algo se llaman circunfleja sigue descendiendo la arteria brachial sería esta aquí hay una fosa que es esta que se llama la fosa cubital esta fosa sirve como punto de referencia para que la arteria brachial se bifurque lateralmente tendríamos la arteria radial porque recordad que las arterias en la medida que van pasando se van dividiendo tendríamos lateralmente la arteria radial medialmente la ulnar a nivel de la palma de la mano aquí van a haber dos arcos palmares uno profundo y otro superficial el profundo depende de la radial y el superficial de la ulnar radial primer dedo pulnar quinto dedo pregunta de quiz le voy a decir en la tabaquera anatómica que es una estructura delimitada por el tendón del músculo reductor longo del pulgar extensor longo libre del pulgar que arteria encuentro la arteria radial claro de la arteria subclavia entonces ya habíamos hablado que sale la toráxica interna de la subclavia y también sale una arteria que se llama la arteria vertebral esa arteria sí arteria vertebral esa arteria que son dos al lado derecho al lado izquierdo asciende por una de las características propias de las vértebras cervicales ¿cuál es? la arteria vertebral asciende a través de una de las características que tienen las vértebras cervicales ¿ah? si hay un foramen si estamos de acuerdo sí, sí pero ¿cómo se llama el foramen? intervertebral no tampoco a los que están al otro lado a ver a ver pues veníamos bien ¿qué pasó? ¿ah? no ¿cómo se llama ese foramen? a ver los que están al otro lado no a ver ¿cuál profe? ¿cómo se llama el foramen por el cual atraviesa la arteria vertebral foramen transverto ¿listo? entonces estas dos arterias la vertebral del lado derecho y la vertebral del lado izquierdo espérenme voy por acá espérenme aquí qué pena que me haya adelantado tanto ellas ascienden y me van a formar esta arteria que se llama la arteria vacilar ¿se acuerdan del puente? neuro surco de la arteria vacilar eso es neuro cara ventral del puente que se relaciona con el clivo esto también es neuro esa arteria se forma de las dos vertebrales y luego se va a llamar la arteria cerebral posterior la cerebral posterior con la cerebral media y la anterior me forman un polígono que se llama el polígono de ¿de cómo? de Willy polígono de Willy esto bueno aquí tenemos la toráxica interna que me va a dar las ramas intercostales anteriores o sea que las intercostales posteriores es rama de ¿quién? las anteriores las intercostales anteriores son rama de la estas son rama de la toráxica interna las posteriores son rama de la aorta abdominal nodo de la aorta a nivel del cuello entonces la arteria carotida común se bifurca a la altura del borde superior del cartílago tiroideo allí se divide en dos una que entra por un orificio que se denomina orificio inferior del canal carotidio que se llama la arteria carotida interna y la otra que me da ramas en el cuello y en la cara que es la arteria carotida externa pregunta de quiz qué parte me puedo ubicar aquí en el círculo qué pena hacer no exactamente el gloso paréntesis por qué ubicar el gloso paréntesis está corta para la deglución no 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 recordaste la veo dime nervio nervio a la lengua no el que nervio a la lengua es el hipogloso que sus compañeros esta mañana estaban aquí hiperestimulados no recuerda que el gloso paréntesis es un nervio mixto y a la altura de la arteria carótida va a haber el seno carotidio y el cuerpo carotidio en ella voy a encontrar varios receptores y quimio receptores por eso cuando vimos pares senales por allá ustedes van a volver a ver en neuro allí uno les pregunta qué par craneal encuentras ahí sería el glosofaringe entonces de la arteria carótida externa tenemos la arteria tiroidea superior que iría hacia la glándula tiroides tenemos la arteria facial que pasa por el borde anterior del músculo externo cleidomastridor y allí puedo tomar el pulso facial claro luego tendría la lingual y hacia la parte posterior la occipital entonces la arteria carótida externa sigue ascendiendo y de ella voy a tener la arteria maxilar de ella tengo esta arteria que asciende y pasa medialmente a un punto craniométrico que se llama el terium ¿cómo se llama la arteria? ¿se acuerdan del terium? osificación de la fontanela fenoidal el terium es la famosa siempre los huesos planos tienen dos corticales interno y externo internamente asciende una arteria que se llama la arteria no la carotida interna ingresa por el orificio inferior del canal carotidio nada que ver por ahí no ¿cómo se llama la arteria que está bueno internamente al terium no ¿a qué? ¿meningea qué? la arteria meningia media por eso ahí está ahí está vea entonces recuerden que nosotros anatomía el semestre pasado decíamos que si una persona especialmente un niño se golpea en la región del terium habría que estar evaluando su estado neurológico porque se podría presentar una hemorragia que puede generar un hematoma subdural o epidural entonces eso puede alterar el estado neurológico de los niños por eso los niños cuando se golpean la cabeza no se dejan dormir listo bueno aquí tenemos la ubicación mira la arteria que arteria es esta esta asciende a través de los forámenes transversos de las esta esta confluencia de las dos anastomosis de las dos vertebrales vacilar pasa muchachos muy bien entonces esto ya lo vimos desde la carotida interna voy a tener arteria cerebral media esta es la arteria carotida interna ustedes recuerdan que nosotros veíamos que existe acá el orificio inferior del canal carotidio el orificio inferior perdón superior del canal carotidio que limita el canal carotidio por donde entra la arteria carotida interna entonces de ella voy a tener como rama la anterior y la media la media es esta esta es la anterior perdón esta es la anterior que es acá y esta de aquí es la media ¿cómo se llama esta estructura de aquí este es el quiasma óptico la posterior son ramas de la vacilar entonces aquí tenemos esta rama aquí hay una esta sería la supraorbitaria esta que está en la parte superior porque la infraorbitaria que es esta es una rama de la maxilar no hay un error no es meninja media son ramas de la no la infraorbitaria la infraorbitaria es rama de la maxilar la supra es rama de de la oftálmica ¿listo? aquí hay un error entonces ya vamos hacia la parte inferior entonces tenemos intercostales posteriores para la primera y segunda intercostal y las arterias intercostales posteriores van a ser ramas de la aorta torácica ¿cómo? también son de la aorta pero en la parte ascendente entonces aquí tenemos mira la aorta ella entonces aquí tenemos la ota mira cómo van las ramas posteriores y luego junto con las anteriores ella hace su anastomosis para formar las intercostales laterales entonces la aorta torácica me va a dar las prénicas ¿cómo? sí claro ella me va a dar las ramas para la parte superior del diafragma que se llaman las prénicas superiores las ramas mediastínicas que van a ir hacia el mediastino las bronquiales y las estrofáicas que ya les había dicho hace rato la aorta atraviesa el hiato aórtico el hiato aórtico la encuentro en qué músculo en el diafragma en el diafragma entonces de allí la primera rama que voy a tener son las prénicas inferiores que son las que van a estar acá son las que dan la irrigación a la cara abdominal de el diafragma vamos a tener las arterias lumbares ramas de la osa abdominal las arterias renales tenemos la izquierda y la derecha la arteria mesentérica superior que es esta y acá tendríamos la arteria mesentérica inferior que la ubicamos antes de la bifurcación de la aorta abdominal en iliacas comunes derecha e izquierda vamos a tener las arterias gonadales dime no tenemos las gonadales que pueden ser testiculares u ovárica y luego tenemos la iliaca común que es esta que se divide o se bifurca en dos arteria iliaca interna y arteria iliaca externa apenas apenas la aorta abdominal apenas la aorta atraviesa el hiato aórtico entonces tenemos las primeras inferiores y luego el tronco celíaco y el tronco celíaco va a permitir la formación de tres ramas la primera arteria que se va hacia la curvatura menor del estómago arteria gástrica izquierda arteria que se va sobre el páncreas y llega al vaso arteria lienal o esplénica la que va sobre el vaso esta de acá esta de ahí y luego tenemos como y tenemos esta arteria que es la hepática común de la cual se deriva la arteria hepática propia y la arteria gástrica derecha y riga la curvatura mayor entonces acá tenemos ustedes recuerdan que en el estómago tenemos unas estructuras que se llaman los aumentos si lo recuerdan el aumento menor donde está el menor el menor no el aumento mayor está en la curvatura mayor del estómago hacia abajo y el menor dónde está está entre la cara visceral del hilo y la curvatura menor del estómago ahí está entonces vamos a tener las arterias que se llaman la gastro mental derecha que es una rama de la gastro venal y tenemos la gastro mental izquierda que es una rama de la bienal esta es la curvatura mayor del estómago sino que aquí está reclinado o sea que esta parte esto es el aumento mayor y acá tendría el aumento menor son las que van a estar acompañándolas a ambos aumentos listo de la arteria aorta abdominal tenemos la arteria mesentérica superior y la mesentérica superior me va a irrigar intestino delgado y 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 intestino grueso o sea ciego coronas ascendente flexura cólica derecha la mitad que queda o sea la mitad izquierda va a ser irrigada por la arteria mesentérica inferior dime flexura cólica derecha y la mesentérica inferior entonces me irriga transverso descendente sigmoideo hay una arteria que viene de ella que me da la rectal superior ajá a nivel de la de los riñones tenemos las dos renales renal izquierda renal derecha y de ella vamos a tener las arterias que me van irrigar las suprarrenales eso lo vimos cuando hablamos de endocrina la renal derecha en comparación con la izquierda es más larga porque la aorta está orientada hacia el lado izquierdo suprarrenales superior media inferior entonces aquí vemos el esquema mira las suprarrenales que me preguntabas ahorita mira la superior mira la media y mira la inferior la arteria ilíaca interna entonces me va a dar y va a acompañar unos nervios del plexo sacro que se llama la glútea superior la glútea inferior y me va a dar las ramas para los órganos intrapélvicos vejiga útero en el caso de la mujer en el caso del hombre sería la vejiga la ilíaca externa que es una rama de la ilíaca común atraviesa el canal inguinal y se convierte en arteria arteria femoral la externa esta es la externa atraviesa el canal y se convierte en femoral de aquí se devuelve una arteria que se llama la epigástrica inferior la femoral le da las ramas profundas para los músculos de la cara posterior atraviesa el diálogo del aductor y se ubica posterior a la rodilla y se convierte en oplítea a la altura de la rodilla me va a las ramas geniculares superior e inferior que van a irrigar la rodilla luego la tibial la apoplítea perdón a la altura de la fosa se va a dividir en dos una anterior que sería la tibial anterior y otra posterior que sería la tibial posterior la la tibial anterior va a terminar en el dorso del pie como arteria dorsal del pie o arteria pedia que es donde tomamos el pulso pedial y hacia la parte posterior la arteria tibial posterior se va a dividir en dos que va a acompañar dos ramas del nervio tibial acompaña la rama del nervio tibial perdón plantar lateral o sea arteria plantar lateral y va a acompañar el nervio plantar medial y va a tener una arteria que se llama la plantar medial que son ramas de la tibial posterior ¿qué le pasó? hay que se van a fundir esto entonces aquí estamos en el dorso del pie esta es la tibial anterior y esta sería la arteria dorsal del pie y en la planta tengo plantar medial acompañando al nervio plantar medial y plantar lateral acompañando al nervio plantar lateral